Noap Paradise Voy a desquiciarte, te obligo a escucharme Con todo mi calor Pam, pam, pam Me dicen todo el día que soy aburrida No trago ni caso, soy súper guay Y que mi magia no vale la pena Le gusta a todo el mundo, yo soy súper total Me gusta súper, hiper, mega maquillarme Para desquiciarte, yo soy hiper, fijo Me dicen que soy súper chillona Mi forma a mí me gusta y no desentona Me gusta súper, hiper, mega maquillarme Para desquiciarte, yo soy hiper, fijo Me dicen que soy súper chillona Mi forma a mí me gusta y no desentona Cater yo soy tu insulina, también tu medicina Tu pastilla cerebral Cater tengo mi brujería La hago todos los días, te puedo culminar Cater yo soy tu insulina, también tu medicina Tu pastilla cerebral Cater tengo mi brujería La hago todos los días, te puedo culminar Me dicen todo el día, que soy aburrida No trago ni caso, soy súper guay Y que mi magia no vale la pena Le gusta a todo el mundo, yo soy súper total Si me ves yo crezco y me das más alas Impulso para volar, impulso para volar Si me ves yo crezco y me das más alas Impulso para volar, impulso para volar Me gusta súper, hiper, mega maquillarme Para desquiciarte, yo soy hiper, fija Me dices que soy súper chillona Mi forma a mí me gusta y no te sentona Me gusta súper, hiper, mega maquillarme Para desquiciarte, yo soy hiper, fija Me dices que soy súper chillona Mi forma a mí me gusta y no te sentona Gater, yo soy tu insulina También tu medicina Tu pastilla cerebral Gater, tengo mi brujería La hago todos los días Te puedo culminar Gater, yo soy tu insulina También tu medicina Tu pastilla cerebral Gater, yo soy tu insulina La hago todos los días Te puedo culminar Pam, 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 pam